Finalmente los amados acuarios. Un tiempo de mayor calma. Sí, ya sé, el año del perro los trajo por la calle de la amargura. Anduvieron por allí perdidos en algunos caminos. Otros sintieron que el universo la tenía agarrada con ustedes. El tiempo de calma tiene que ver con que tu planeta regente, que es Urano precisamente, al retrogradar aminora las angustias. Es un buen momento para que reflexiones también. Concentres en tu vida espiritual, trabajes tu alma, te enamores, ¿por qué no? Converses con las personas amadas, rehagas un plan que parecía imposible. Al aminorar las angustias, dice la psicología, nuestras neuronas están libres para pensar. Tienes una claridad mental que no tenías hasta este momento. Te durará pos cumpleaños, porque el 7 de marzo todos los acuarianos ya habrán cumplido año en el año que viene. Tú retomas tu fuerza, tú te rehaces con las riendas de tu vida. Calma las angustias. Siempre les digo que ustedes son los reyes de su mentalidad, que nadie piensa en su cabeza, pero esta vez va más allá, Acuario. Eres el emperador de tus pensamientos. Como pienses, progresarás. Y ahora que los astros disminuyen las angustias, tú aprovecha para salir por un atajo hacia eso que la vida te había negado. Disminuye las angustias, se abren las neuronas, tienes claridad mental, piensa mejor, atrapas un ex.